Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenido a uno de Hunter, Call of the Wild En el vídeo de hoy, ya lo dije en el directo, vamos a dedicarnos a buscar alces Porque bueno, a ver, en el primer contacto del mapa, haciendo misiones y tal, lo que más hemos cazado han sido ciervos, ¿vale? Ciervos de cola blanca, la verdad que abundan mucho, porque hay mucha agua y mucho abrevadero, ¿no? Así que bueno, lo que he dicho, vamos a buscar alces y la gente que esté un poco más despistada Lo vuelvo a repetir, han metido el grid 1 de alce Entonces, pues bueno, nos interesa cazar el máximo número de alces macho posible A ver si en una de esas nos aparece un grid 1, ¿vale? Es difícil porque hay que cazar una media de entre, bueno, una media un poco rara, ¿no? Entre 500 y 1000 alces macho para que te pueda aparecer el grid 1, ¿vale? Pero es estadística pura y dura, eso es la media, por así decirlo Tú puedes cazar, yo que sé, en una tarde 20 alces macho y que cuando tú vuelvas al día siguiente a jugar tengas el grid 1, ¿vale? Es que es estadística, yo puedo cazar uno y que me salga, o cazar 1000 y que no me salga ninguno, ¿vale? Así que bueno, chicos, vamos a empezar, let's go Ole, ahí tenemos uno Algo es algo, parece que está solo, ¿no? Bueno, ya, también lo digo que es muy raro que esté solo Ahí se ha movido algo, me parece Tiene que estar acompañado con alguna hembra, quizá Bueno, pero, mira Vaya, los lagos, es que da igual a qué lago vaya, tío Al rato empiezan a aparecer patos por todos lados Vale, pues tenemos al primero Vamos a cazarlo Que me da cosa que haya otro escondido, tío, que sea mejor Pero bueno, vamos a cazar machos sobre todo, ¿vale? Intentaré no hacer la broma de disparar a hembras y tal, ¿vale? Bueno, voy a intentar corazón y os lo dedico, ¿eh? A ver si sube la cabeza de beber Venga, no le vas tanto, te está llenando el buche de agua Ahí está Uish Ah, que no le he dado Ahora sí le he dado Ahora sí, el segundo disparo se lo hemos dado No, no ha reaccionado, ¿eh? No ha reaccionado para nada Qué raro, tío, es como si no le hubiese dado Vamos a ver Anda, cráneo, lo hemos jodido Era plata, ¿vale? El primer disparo es que parece que no le he dado ¿Se habéis dado cuenta de la reacción que ha tenido el animal? Como si no hubiese pasado nada Y el segundo, pues ya me ha doble pulmón Y este ha sido el bueno, tío, pero es que este Como si no le hubiese dado, tío Estaba atento ¿Habéis visto que estaba atento? Por un momento Y ha pasado acalmado A ver Me he dado cuenta que los arces en este mapa No suelen estar en solitario Tiene que haber un macho en cada grupo, tío Ah, mira Justo, gracias Instantáneo a corazón Os lo dedico Este sí, ¿vale? Este sí Este sí porque el otro ha sido como muy raro, ¿no? Bueno, pues aquí está Este... Bueno, era una pareja Era un grupito de macho y hembra Parece ser, ¿no? Ah, no, a ver Dos hembras Dos hembras y dos machos, ¿vale? Solo que estaban un poco más arriba Yo no los he visto, tío ¿Qué hacéis vosotros? ¿Nervioso? Oye, mira Uf Uf Eh Dos manadas Escucha 370 metros, ¿eh? Tengo más a tiro a este que a aquel de allí ¿Vale? Pero lo que nos interesa es quitarnos machos de encima Ya que esto es caza de machos De alces Vamos a quitarnos los... De hecho, la animación de rascarse, tío Esa es nueva también, ¿verdad? Vamos a asegurar un pulmón ¿Vale? Le baja la vida relativamente rápido Y se está al ir tan y se han tirado Y aquí yo tampoco Está alerta No se explica por qué salen corriendo Sus compañeros Sigue atento, sigue atento Voy a recargar mientras, ¿vale? Si no disparo a aquel Que está allí quieto también Tenemos uno ya en el suelo ¿Vale? Aseguramos un solo pulmón Y ya está, ¿vale? No podemos hacerlo Mira, se ha quedado pillado Entre los dos arbolitos pequeños, tío Mira, mira Sigue pillado, tío What the fuck Y está calmado O sea, que quiere irse con los demás Sí, no quiere estar solo A ver A lo mejor lo he fallado, ¿sabes? A ver, a ver, a ver No, no, no Hemos tocado un pulmón Hemos tocado un pulmón Vale Fijaos que ya los animales desaparecen, tío 420 metros, tío El animal desaparece El renderizar este juego es horrible, tío Es horrible, tío Tenían que ponerlo No sé, 500 550 No sé Qué falsito eso Que se desaparezcan tan rápido Vale, aquí tenemos al primero Una hembra de ciervo con la blanca Vale Un solo pulmón Es lo que yo quería asegurar Vale, oye, ¿qué sucede aquí? No quiero sustos, ¿eh? Con susto me refiero a encontrar un buen ciervo Y que este huya Va, se vaya a tirar el cuello, tío Que cuando huye así Tú le estás viendo el culo Y el cuello Y la cabeza por detrás, ¿no? Pues ya sabes que Que el tío tiene que ser A cuello O que sí Tú el animal lo ves así ¿Dónde le disparas? Para que sea letal Lo único que tienes a tirar es el cuello Este O este Vale, cuello medio Cuello superior O sea Lo matas, da igual Da igual qué parte del cuello toques Mientras no toques cráneo Que entonces jodes la pieza Lo demás, perfecto Vale, pues Vamos a guiarnos con La mancha del mapa Ha sido Hostia, claro Espérate Se han juntado Los dos ahora Pero que eso por aquí Estaban bebiendo aquí Vamos a buscar la sangre Pero bueno Que actualmente el juego Lo veo muy, muy, muy bien La verdad Bastante equilibrado Esto de meter animales En otros mapas Yo creo que va a equilibrar bastante, tío Que sí Que hay bugs Vale Eso es inevitable Que haya bugs Por ejemplo Lo de los prismáticos La línea que aparece abajo No está en la pantalla completa El prismático No es como que abajo Se han dejado un trocito, ¿no? Se ve ahí Si ponéis la pantalla completa vosotros Os dais cuenta Que hay como un trozo abajo Una línea, ¿no? Y otras tonterías Varias Que ahora mismo, pues Pues no me acuerdo Acabo de salir del puesto Chicos Estaba viendo alces ya, ¿eh? Pero he visto Ah, mira Se ve el macho ahí Iba a decir Veo dos hembras Pero Había haber una cornamenta Por ahí moverse Justo aquí Justo lo estoy mirando He visto una cornamenta Os lo juro ¿Me voy a dejar por mentiroso? Hay un macho, ¿eh? Hay un macho Casi 100% Ahora es una hembra con cuernos ¿Te imaginas? ¿Todo para dejarme por mentiroso? Una hembra con cuernos O sea, de arce me refiero Sé que hay razas con La hembra también tiene cuernecingos Otros animales y tal Vale Vamos a disparar ya Antes de que se mueva mucho más Bueno, no La zona en la que me gusta disparar No la tengo a tiro Joder, el arbolico no me camufla tú No va a tirar al suelo Se te vea menos El problema no es que se me vea Es que se me huele Y ese me está oliendo ¿Verdad? Ah, no, calmado ¡Uh! Venga, va, va, va Joder, que no veo Me gusta mucho el 300 en blanco, ¿eh? Qué pena no poder cambiar el color de la mirilla también La pondría también como blanca O más grisácea, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Es nuestro, ¿eh? Aquí el hijo perra Se acerca demasiado Voy a calibrar el 75 Ahí está, corazón Es sencillico Esto era... Eran tres ¿Veis que, tío? En blanco está guapísimo, ¿eh? Vale Carne y corazón Hostia, que ha sido limpio, tú No hemos tocado ni un pulmón ¡Bas! ¡Qué puto amo! ¡Eh! ¡Osito! Está lloviendo ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Eso ha de morir Va, eres hembra Voy a perder el zorro gris La hembra pues el diamante también Si no lo han cambiado En esta actualización Deja de arrascarte Deja de arrascarte Que ahora te va a picar más ¡Bas! Los dos Los dos van pinchados Es que Dase cuenta que Para asegurar Con tocar un pulmón Da igual Lo que tarde en morirse, chicos Da igual Da igual O la alce O la alce Un solo pulmón Y caído ¿Vale? A ver El otro macho Yo quiero que una hecha a correr para la derecha Y el otro para la izquierda Este ha sido el segundo al que hemos disparado Me parece Entonces hay que buscar la huella del macho Mira la sangre Bueno, este ha corrido hacia arriba No hacia la izquierda Pero bueno Míralo, aquí está Llamada de advertencia De cierre con la blanca Voy a cogerme el M1 Por si acaso Lo voy a correr Porque si es bueno Y lo tengo a tiro Está claro que Lo voy a intentar Vale Perfecto Este ha frenado un poco El almoplato Pero Ha sido un buen tiro Con tocar un pulmón Ya os digo yo Que es suficiente Acabo de comprar este puesto Chicos Y hay un alce hembra aquí Mirándome En plan Oye, ¿qué estás haciendo? A ver, ya me habiste Me habiste Ojito, eh A ver Voy a mirar para allá Vale A 300 metros No hay más arce bebiendo Así que podéis parar bien Bien, bien, bien Mira para allá Gracias Deja de sacudirte Vale ¿Veis? Este no sé por qué le da tiempo A correr un poco Pero Creo que ha sido Otro tiro a A corazón ¿Vale? Madre mía Parece una piedra Si yo hago así Bueno, porque sabéis Que eso es un alce Pero si yo hago así Es una piedra más ¿Veis? Madre mía, tío Tiene el mismo color Ahí está Corazón ¿Vale? El otro era mejor Que este Pero Sé que se haya perdido Por aquí Se ha puesto a dar vueltas Tío A ver si haber algo ahí Pero no Esta hembra Pues estaría Estaría por aquí Porque para que la hembra te vea He tenido que hacer ruido ya Vale, venga Otro alce Venga Otro alce Pimba Otro corazón Madre mía Madre mía Fíjense que hasta de corazón Aguantan Un segundo Me cuentas Alce Hola Nada Estamos ahí De corazón en corazón Cácer de salvaje Desde al menos 150 metros Con un disparo al corazón Pues no lo he hecho ya antes Bueno A lo mejor estaba un poco más cerca ¿Vale? Lo bueno era Que se le ve Tío Se le ve a kilómetros Porque es altísimo Y grandísimo Ahí tenemos dos Que si me acerco A 150 metros Y puedo hacer un doblete Más rápido Estoy dejando las hembras solas Tío Pero bueno Como este juego se suele reiniciar Todo así rápido Me he acercado bastante más De lo que quería Pero Pero por mi mejor Por mi mejor Vale Pues Bin Y bin Vale A ver Levanta un poquito Vale A ese le hemos dado bien Tal A este le hemos dado mal Vale Ahora sí que hemos pinchado Hemos pinchado Hemos pinchado un pulmón Yo cuando digo la expresión Le hemos pinchado Es porque hemos pinchado un pulmón ¿Vale? Hemos visto a este morir Y el otro sigue corriendo Como si nada Mira Doble pulmón Ha atravesado Se nota que hemos disparado De más cerca ¿Vale? Aunque el juego no lo diga La distancia influye Influye mucho Más lejos Pues Con menos fuerza llega el disparo ¿Vale? Y este yo creo que también Desde el segundo disparo A donde ha muerto Yo creo que Hemos tocado también Doble pulmón Bueno no sé Vamos a ver el primero De donde le hemos dado Que como no reaccionan Algunos A ver Ah mira claro Nah Le dispara algo rápido Y un solo pulmón Bueno este disparo Ha ayudado un poquitín A que se muera antes Pero mira un 12% Y 88 Se nota la diferencia A tocar A no tocar O a no vital Si toca solo carne Como me pasa a mi Y no le haces otro disparo El alce No se suele morir No se suele morir Suele recuperarse ¿Vale? Por mucho que lo sigas Lo sigas y lo sigas Te puedes llegar a encontrar A un alce A lo mejor al 25% de vida Pero ahí no baja Porque no No sé Deja de sangrar ¿Vale? Bueno Me he desviado A coger un puesto Como siempre Esto siempre renta ¿Vale? Y un punto de observación Ahora vamos a echar un vistazo Talón de anuncios Este Que raro No me deja coger La misión de aquí Porque lo mismo No se puede En todos los En todos los puestos ¿Sabes? Este es el supuesto mapa Casi 300 metros Peso máximo Tío Y es una mierda Basurera Este es lo peor De los rangos 4 Tú Madre mía Voy a acercarme Poco a poco Pero vamos Eso engaña Tío Te encuentras Las huellas De este animal Y dices Dios Hasta 620 Tal Y tú te he emocionado Buscándolo Que siempre hay que Buscarlos realmente Y cuando lo encuentras Te da una decepción Brutal En fin Vamos a quitarlo De en medio Y desde aquí Desaparece Pinchado Y otro Para agilizar el proceso Venga 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 Let's go Hemos cazado mucho Alce Hombre un oro Estaba bien ¿No? Intestino es el segundo Bueno Pero como el primero Hemos tocado un pulmón Pues está bien Me ha costado Encontré el corazón Cuando está agachado A ver Cuando está agachado Gomiendo No me interesa Vale Ya tengo avistado A uno chicos Eh Estaba viendo a ese No a este Se acornamenta Nada Es como el anterior Quizá un peso máximo Que engaña Voy a tocar reclamo Renovar Eliminador Eliminador De olor Porque yo creo Cuando ya es un tiempo Yo creo que esto no No funciona Justo lo que he dicho Es como el otro Tío Que te engaña Cabrón Este viene de golpe Y si a lo mejor Hay tres machos What the fuck Si Se han dado cuenta Pues ha sido muy rápido Encontrar a este Ha sido muy muy rápido Apenas Apenas avanzo Dos minutos Y encuentro la siguiente manada Tío Siguiendo el río Pero haciéndolo con cuidado Claro Mirando mucho De los climáticos A ver si los ves a lo lejos Porque Y fijarse que yo aquí Eh No voy en línea recta Cuando yo sé Que no tengo visión Voy por aquí Me abro Me abro en la curva Para poder verlos Y que ellos No me detesten tan rápido A mí ¿Vale? Porque yo estoy más alejado Con pequeños trucos ¿No? Un poco de sentido común ¿Veis? Otro oro Bien Me alegra que Vayamos sacando oros Tío Porque oros No hemos sacado Creo que ninguno En este vídeo En esta pequeña ronda De arce Escucha La ronda ha sido Ha sido muy 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 simple Hombre Es que ahora Con tanto arce cazado No se ven los primeros Tío Pero creo que hemos empezado El vídeo aquí Hemos cazado aquí Luego Creo que uno aquí No me acuerdo bien Dónde ha sido Arce ha sido por aquí Sí Luego aquí Ya siguiendo el río Pin 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 He de decir Que hay hábitats En los que hay Una sola hembra ¿Vale? Entonces esos Pues no No les he hecho nada Obviamente Mira Este se ha puesto A tiro otra vez Lo has pinchado Nada Te vas a morir Te vas a morir Muy bien Eh ¿Qué tiempo le han puesto Al eliminador de olor? Tío Dura muchísimo ahora Apenas se mueve El relojito Que tiene De tiempo Hola patus Patu 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 Mira Este que es rango 4 No te peso máximo Pero bueno Eh Hostia Hembrerinosa Tío Que graciosa Pues me la quedo Para despedir el vídeo Hembrerinosa Me la quedo Este macho sería más fácil Que el que está viniendo En verdad Mira como la empuja Tío No le da bien Porque la estaba moviendo Ahora si le he dado Si Bien 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 Venga va Tenemos al macho Y a la hembra Harinosa El macho ya ha caído Lo hemos dado en el corazón Buas Si Corazón Y nuestra hembra ha caído por aquí No sé si el macho también tiene harinoso Creo que si Estaría muy chulo sacar un diamante harinoso A ver gente que lo tendrá ¿No? Gente que tiene más Más paciencia Más cositas Vamos a hacer una foto así Lo mismo esta es la miniatura Vale Harinoso Mira Primer disparo Hostias Tío Hostias Esto es un poco robada Porque un pulmón si que ha tocado Aunque sea por debajo O sea Es imposible Físicamente Pasar la bala Entre corazón y pulmón Tienes que tocar uno de los dos Aunque sea rozándolo Ahí haciéndole daño Pero bueno No estamos haciendo ningún tipo de reto Ninguna locura Para hacer pruebas Vale Mira Tío con la blanca Peso máximo A que lo sigo A que lo sigo Para cerrar el vídeo Un rango 2 Un rango 2 De los de peso máximo De los buenos Tío Pero bueno Que nada No es suficiente Claro que Cuando veo algo así Digo Tengo que Tengo que seguirlo Tengo que seguirlo Porque puede ser bueno A ver Lo mismo que te disparo Nada Ha sido bueno Lo mismo que te disparo Ha sido malo Pero bueno El impacto Si aquí La muerte Ha sido ahí Es que el M1 Tío El M1 Y aquí tenemos Un orito De cibrecula blanca Para cerrar Vale Así es imponente Tío Me arrastro 500 metros No estaba tan lejos De nuestra ubicación Actual Así que nada Chicos Vamos por aquí Después de un buen like Y hasta la próxima Adiós